Honda seguirá recortando plantilla en el Reino Unido a causa de la bajada de ventas de vehículos y sus malas perspectivas. El fabricante automovilístico japonés reducía de 3 a 2 sus cadenas de montaje en Swindon, en el suroeste de Inglaterra, recortando también un 10% de su personal de 3.400 trabajadores. En el último año, Honda Europa ya despidió a 800 empleados. Los responsables europeos del japonés alegan las malas ventas en el continente y el hecho de que no entrevean una recuperación en los próximos dos años, a pesar de que parece haberse frenado la morosidad en el sector. ¡Gracias!